Estos primeros ocho días de este, el segundo mes del año 2021. Un mes y año que han comenzado difíciles, difíciles, complicados y preocupantes. Y usted lo sabe, usted lo vive día a día, usted lo está de verdad experimentando día a día. Llámesele temas financieros, en temas sociales, en temas de educación, en temas de salud, por supuesto con esta pandemia que usted lo sabe, querido Victorio. Y por supuesto, lo que nunca triste y lamentablemente puede faltar, los temas de corrupción. Y de la mano, la inseguridad. La corrupción que no para, la corrupción que a pesar de los esfuerzos, que a pesar de los discursos, que a pesar de los compromisos, de verdad, este cáncer, esta pandemia también, esta pandemia de la corrupción no para. Así como tampoco para la pandemia de la inseguridad. Los asesinatos, las extorsiones, los, híjole, los desplazamientos, lamentablemente, triste y lamentablemente, de habitantes, de habitantes de las diferentes comunidades y rincones de la geografía mexicana, de nuestro país. Es triste y lamentable, pero una realidad, donde día a día vemos, sabemos de que grupos criminales toman el control de diferentes plazas, de diferentes municipios. Y una vez que toman el control, ellos hacen lo que quieren. Y nadie se los impide. Nadie les dice ni hace nada en lo absoluto por el bienestar o, por supuesto, por la seguridad e integridad de los propios habitantes. Nadie. Ninguna autoridad. Y lo digo de verdad con conocimiento de causa. Habitantes de algunas comunidades que han sido desplazados, que los han corrido y les han quitado su patrimonio. Habitantes que les han, incluso, asesinado a familiares, les han secuestrado, para, algunos secuestrados, para quitarles lo poco que tienen de recurso. De verdad, esto es una realidad que se vive en diferentes lugares y en diferentes rincones del Estado de Michoacán, del país y del país en general. De verdad. Y la autoridad no hace ni dice nada. Por supuesto, repito, si no dice, mucho menos hace. Y lo que sí sabemos, lo que constantemente denuncian los propios habitantes, las víctimas de la delincuencia, de los criminales, es que las propias autoridades son aliados de los criminales. Que las autoridades luego acompañan a los criminales, a algunos grupos, a algunos grupos que luego van y pelean juntos para desplazar a los enemigos. Así como usted lo escucha. Esto es constante, esto es de manera cotidiana. Es triste y lamentable que en estos días, el día de ayer, de hecho, ahí tenemos la información, lamentablemente, habitantes han sido desplazados y no de la región de Tierra Caliente, no de la región donde sabemos que es donde está más difícil la situación, sino ya en otras, en otros municipios, en otras comunidades, en otros lugares del Estado de Michoacán, donde ya los criminales han ido incrementando su control. Es el caso de Taretan, allí a un lado del municipio de Uwapa, Michoacán, de la capital mundial del aguacate, como luego se le conoce. Allí en Taretan, han desplazado a personas. Sí, y por supuesto que ya les están cobrando allí, pues cuota. Les exigen mínimo, escuche usted, mínimo 500 pesos, eso dependiendo de los habitantes y de allí, dependiendo de a lo que se dedique, así le piden la cuota. Así como usted lo escucha, es triste y lamentable y lo digo de verdad porque esto lo sabe, esto lo conoce la autoridad, esto lo saben las autoridades en general y nadie hace nada. El pueblo lo dejan en el abandono, en el olvido, siguen solamente, únicamente en tiempos electorales es cuando llegan, se acercan a buscar el voto, pedirles el voto y ya estamos en ello, de hecho, estamos en pleno proceso electoral y por supuesto que vamos a ver y ya vemos por allí a aquellos aspirantes, a aquellos políticos acercándose, llegando a buscar a los habitantes para, por supuesto, obtener el voto. Pero los políticos necesitan también de los criminales, sí, porque además los criminales son los que deciden quiénes son los que pueden o que van a ocupar un puesto de elección popular, llámesele presidente municipal, diputado local, diputado federal, el tema es que ellos tienen, deben de tener el control, tener aliados en estos, en estos casos, así como usted lo escucha, es lamentable de verdad que esto sea una realidad, pero así es, así es como usted lo escucha, habitantes de Taretan que en estos días, en esta semana pasada, fueron desplazados de ahí de sus comunidades, de este municipio, porque los criminales llegan a a pedirles, a quitarles, exigirles lo que de verdad no tienen. El gobernador del estado de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, no ve, no escucha y por supuesto que calla. Cuando él ha hecho y ha, sí ha hecho compromisos desde el inicio de su administración, desde que tomó posesión como gobernador, él se comprometió a garantizar la seguridad y tranquilidad por supuesto de los michoacanos. Él se comprometió a, sí, a cumplir y hacer justicia con aquellas personas que han sido violentados en todos los sentidos, en todos los sentidos. Incluso, él en su primer discurso, en su primer rueda de prensa entre los medios de comunicación, como ya, como gobernador, dijo, preocuparle la cifra de asesinatos que se había registrado en los últimos nueve años, antes de su gobierno o antes de de su administración, de su mandato. Porque los últimos nueve años fueron dos administraciones pasadas de cuatro años y fracción, casi cuatro años y medio algunos, esto para empatar, no fueron de seis, para empatar las elecciones tanto locales como federales y no hacer, tener dos fechas diferentes e inmediatas en procesos, en los diferentes procesos o tiempos de elección. De verdad. y él dijo preocuparle si los índices que se registraban de homicidios, de secuestros y los dialitos en lo general. Habló mucho incluso de que se iba a valga dedicar a tratar de hacer justicia, de proteger a la mujer, de acabar con la violencia de las mujeres, en contra de las mujeres, de disminuir los feminicidios, porque habló también de la cifra que se había registrado en los nueve años anteriores a su administración de asesinatos de mujeres. ¿Y sabe qué? Así como usted lo va a escuchar, en los cinco años, en los cinco años de Silvano Orioles Conejo o del gobierno de Silvano Orioles Conejo en el estado de Michoacán, rebasó la cifra que se registró en los últimos nueve años. Rebasó esa cifra de la cual él dijo preocuparle y por supuesto que no habla ni dice nada. Ya no se acuerda, ya no se acuerda en lo absoluto del compromiso que hizo, ya no se acuerda en lo absoluto, al contrario, luego cuando los reporteros en los diferentes lugares, en las ruedas de prensa o demás, le preguntan o le preguntamos sobre el tema de inseguridad, lo que se está registrando día a día, molesto, regaña a los reporteros diciéndoles que eso no es cierto, que tienen cifras falsas, que están mintiendo y dice que incluso luego engañamos al pueblo, a la sociedad al informar lo que según él no es verdad. Cuando tenemos el registro día a día, día a día de lo que acontece en los diferentes lugares, que no me diga el gobernador del estado de Michoacán que los grupos, supuestos grupos de autodefensas que han resurgido, que han supuestamente resurgido en el estado de Michoacán, en la región de Tierra Caliente, son gente del pueblo, gente de bien, gente del pueblo, gente de bien con esta arma letal que es el Barret, que es la que han usado los criminales de manera cotidiana para combatir a los enemigos, un arma que luego a veces ni el propio ejército tiene, que no me diga que estos supuestos grupos de autodefensa son los que traen ahora los vehículos blindados de manera artesanal conocidos como monstruos, que son los que han usado los grupos criminales para enfrentarse con los enemigos, y ahí están, los tienen como barricadas, así le llaman barricadas móviles, que no me diga el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, que son el pueblo, que es la gente de bien, porque ahí está, al frente de ellos, escuche usted, Nicolás Sierra Santana, Santana, este líder de los Viagras, el Botox, el de los blancos de Troya, y varios más criminales, entre ellos, el abuelo Farías de Tepacatepec, esto por un lado, por el lado de Cárteles Unidos, y por el otro lado, en Aguililla, Michoacán, que también allí hay un grupo, un grupo de supuestos autodefensas, que tampoco son del pueblo, que tampoco es gente de bien, utilizan por supuesto y obligan a los habitantes para que también estén en las barricadas, para que también tomen las armas, y hagan ver ante los medios de comunicación que las mujeres están armadas, que incluso mujeres embarazadas por la necesidad y por la inseguridad y por lo que usted quiera, son las que toman el control y se levantan en armas, cuando son obligadas por los propios criminales. Pues en Aguililla, allá, quien opera y quien tiene estos supuestos grupos de autodefensas, es el cártel Jalisco Nueva Generación, dos grupos de criminales haciendo ver ante la sociedad o hacerse ver como ante la sociedad como supuestos autodefensas, así, como usted lo escucha, y luego, después de todo, la irresponsabilidad de los medios de comunicación para hacer ver las cosas ante la sociedad como los propios criminales lo quieren. Es triste y lamentable, pero es una realidad. el gobernador del estado de Michoacán luego dice que en sus discursos que son constantes, discursos alegres por supuesto, que todo está bien, que no pasa nada y que todo está controlado, pero esto último nunca dice por quién, nunca dice por quién está controlado, porque por el gobierno, por la autoridad que no me diga eso. La capital del estado de Michoacán de manera constante se han seguido incrementando los homicidios en lo general. Es preocupante de verdad el número de asesinatos que día a día se registra. Es preocupante el número de feminicidios que han rebasado las cifras que dijo él preocuparle de los últimos nueve años antes del inicio o al inicio de su administración. Así como usted lo escucha. es preocupante los delitos los delitos que se registran en lo general robos a vehículos robos a casa habitación robos a negocios a transuentes cuentavientes y de todo imparable de verdad la ola de violencia que se registra en los diferentes lugares y rincones del estado de Michoacán y así como en otros estados de la república de igual manera en el estado de Guanajuato Sinaloa Jalisco Tamaulipas no se diga y en diferentes partes de la geografía mexicana pero donde más se incrementa donde más se ve donde más se nota estos hechos delictivos es en aquellos estados que ocupan los primeros lugares en temas de corrupción y Michoacán Michoacán es uno de los estados de los estados más corruptos del país y pareciera que hasta es un requisito escuche usted pareciera que hasta fuera un requisito para poder formar parte de un gabinete como es el caso precisamente de la administración de Silvano Aureoles Conejo y ahí está tiene a un compadre como titular o al frente de tránsito del estado de Michoacán y no me va a dejar mentir usted si es de Michoacán como de manera constante de manera diaria los elementos de tránsito del estado lo extorsionan si le encuentran le buscan y le encuentran cualquier argumento le quitan su vehículo sin importarle nada en lo absoluto se lo llevan al corralón y de esto aliados con empresas de grúas compadres y amigos por supuesto también de Jorge Alvarado Cerrato que es el titular de tránsito del estado y el compadre de Silvano Aureoles Conejo que tiene por allí en en su grupito de los de confianza de los que se encargan de extorsionar y obligar a los elementos de tránsito a que tienen que meter diariamente mínimo cada elemento de tránsito tres vehículos al corralón esos que se encargan de obligar a todos los elementos de presionarlos es es una granja que tiene pues allí Jorge Alvarado Cerrato así la llamo yo porque escuche usted como como se llaman como les dicen cual es el el sobrenombre o apodo el pollo a la cabeza el cobrita enseguida el que le sigue el chuki el pato así como usted lo escucha esos son los que forman parte de este grupo de corruptos que se sienten y lo dicen además así protegidos por el gobernador del estado de Michoacán Silvano Orioles Conejo por la relación y el compadrazgo que hay entre el titular de tránsito del estado y el propio gobernador Silvano Orioles Conejo y que además al gobernador esto no le ha importado al gobernador de Michoacán esto no le ha interesado en lo absoluto además de escuchar constantemente y que aquí en este estudio hemos escuchado los testimonios de las víctimas de lo que les han quitado lo que les han robado desde los tres mil quinientos pesos hasta los treinta mil o más así como usted lo escucha pero bueno una realidad esta otra pandemia varias pandemias que hay que hay y que están enfocados desviando recursos robándose recursos llevándose hinchándose de dinero delegario público para financiar campañas con el tema sanitario con el tema del COVID-19 porque de verdad que justifican de muchas maneras el recurso cuando lo gastan pero por el tema de seguridad para garantizar este derecho constitucional que es el de la seguridad y justicia no se hace nada bueno ni se habla como le digo pero en fin y ahora que le parece siempre